La enfermera de María José Quintanilla La enfermera Exactamente, la enfermera de hoy Imagínate como va a sanar De hoy seré la enfermera De todo el programa Rojo, Papa, Contra, Papa ¿Quién se quiere enfermar? Torre Lara ya está enfermito Una cosa, María José Rafa, te voy a comunicar que María José Presenta un cuadro gripal Bastante severo Que la va a dejar permanecer La enferma está aquí al lado mío Pero ¿Y te enferma la guata que le dan jalea o qué? Oh, está gripal Rafa, mira aquí Yo pedí solamente la jalea Mira lo que pidió la pía ¿Quién pidió? Esto es mío Oye, pero... Lo que pasa, Rafa, que para no enfermarse Hay que comer y alimentarse, tú sabes Ya sé Sí, pero la enferma soy yo, no la pía Bueno, vamos a estar con María José Quintanilla Con la enfermera Vamos a estar también en el estadio Y me informan que estamos en la calle Que estamos aquí en el estudio Estamos en todas partes Porque llegó el círculo rojo, señores ¡Gracias! ¡Gracias!